Ale, ¿vas a saltar o no vas a saltar? Pero mira, si yo estaba viendo, o sea, ese castillo de allá lo estaba viendo. Me acuerdo cuando peleamos contra ellos. Me acuerdo cuando peleamos contra ellos y nuestros arqueros salía donde los dispararon. Pero espérate, espérate, espérate. Hablando de todo esto, tengo hambre. ¿Tienes hambre? Pues ve a buscar comida. Escúchame. Ay, ¿qué hago? ¡Qué rica! ¿Te gusta el agua? ¿Quieres que te cuente un secreto sobre el agua? Timo, Timo, Timo. Mira, mira, prueba de nuevo el agua. Pruébala, pruébala, tú pruébala. A ver. ¡Disfrútala, disfrútala! ¡Miam, miam, miam! Ale, ¿a qué te sabe? ¿A qué sabe rico, no? ¿Te sabe muy rico? Sí, 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 como si alguien fuera tomado, no sé, muchos jugos. Pues mira, escúchame, mírame a los ojos. ¡Te miro! Me hice pis y popó junto la noche pasada. ¡Ay, no! Tengo que ir a vomitar. Oye, ¿tú puedes decir algo? Sí, la pizza que te iba a preguntar, pero con eso que me dijiste como que no, no quiero comer ya. Sí, ya se me quita el agua. Pero bueno, vamos a agarrar la pizza, compañero, que tengo mucha hambre. ¡Espereche! ¿Espereche, compañero, quién es ella? ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera! ¿Quién es ella? Ale. ¿Es un sueño, cierto? Esa niña, esa niña, esa niña es tan linda. Espérate, espérate, espérate. Espérate, no hagas la niña. ¡Hola! ¡Escúchame! ¡Está muy linda, tío! Esto no es verdad, ¿eh? Eso es un sueño, ¿cierto? Esto... Ale, mírame a los ojos y dime que no es verdad. ¡Escúchame! Espérate, voy a ver si... Me dice que es un sueño. Mira, mira, a ver. ¡Ay, compañero, no es un sueño! ¡Es real, es real, es real, es real, es real! Ale, mírame a los ojos. ¿Qué es? ¿Es mi hermana? Espérale, voy a preguntar si es mi hermana. Pregúntale, pregúntale. ¿Es mi hermana? Eh, sí. Yo creo que sí. Ale. Compañero, pero, pero, pero... ¿Escuchaste su voz? ¡Es mi hermana! ¡Escúchame! A ver, si te manda la frase... Yo pienso a ti, si es mi hermana. Dile algo, dile algo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Estás más lenta? ¿Quieres ser mi novia? No, aléjate, niño. ¡Acompañero a mi hermana! ¡Confirmado! ¡Es mi hermana! ¡Hermana, hermana, hermana! ¡Ven, entra, 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 entra! ¿Por qué me haces esperar ahí afuera tanto tiempo? Es que no lo creíamos, de verdad. No, no, es muy... ¿Qué haces en el pueblo? Pues... ¿Es una sorpresa? Bueno, te lo voy a decir. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Me vengo a ir para acá! ¡Al pueblo! ¿Cómo? ¡Ale! ¿Escuchaste eso? ¡Otra vez! ¿Escuchaste eso, Ale? ¡Me escuché! ¡Me escuché! ¡Que se viene a vivir el pueblo! ¡Pero, y eso, y mi mamá, ¿dónde está? Eh, mamá, por ahora está bien, pero... Es... Ay, es difícil. Debemos ir a ayudarla luego. ¿Cómo? ¿Tenemos que ayudar a mamá? ¿La está pasando mal? Sí. ¡No, mamá, otra vez! ¡Pues sí! ¡Ay, no! Sabes que mamá está por allá y es un lugar lejano. Entonces, debemos ir a ayudarla. ¡Vamos a hacerlo! ¡Oye! ¡Samita, Samita, Samita! ¿Qué te parece? ¿Qué perdió de clases? ¿Estás contenta? ¿Estás emocionada para este clases? ¡Estoy muy feliz! Porque tengo muchas ganas de conocer. ¡Timo, Timo, Timo! ¡Oye, mi amigo! ¡Espera, hermanita, espérame! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Timo! Dame algún consejo que le guste a tu hermana para ver si yo le digo a gustar. ¿Cómo que a quién le gusta a mi hermana? Tú estás con... Estás con Ari, niño rata. ¿Ya quieres estar con mi hermano? ¡Estás con mi hermano! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡Mira! ¡Hermanita, lo está con...! ¿Qué pasó? Timor, llegas a decir algo y te destruyo tu computadora en el colegio. ¿Cómo? Nada, nada, hermanita. Está un poco loco. Cuando te diga cosas... Cuando te diga cosas lindas, tú ignóralo, ¿vale? Ignóralo, ignóralo. ¡Es mentira, es mentira! ¡Es muy raro! Sí, sí, es muy rarito, ¿eh? ¡Es muy raro! ¡Qué raro! ¿Cómo que raro? ¡Es muy rarito! Ven, Sammy, sube tú primero. ¡Lantarles primero! Mira, Samita, es para ti, Samita. Mira, para ti. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Me voy a caer! ¡Adiós! ¡Se quedé acá atrás, ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Samita! ¡Samita! ¿Sabes lo que está pasando allá arriba? ¡Me devolví! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, se llevaron a Samita! ¡No me lo puedo! ¿Cómo que se llevaron a Samita? ¡Samita! ¡Ali, corre! ¡Ali, corre! ¡Ali, corre! Escúchame, niña. No entiendo qué estás haciendo aquí. ¿Me puedes explicar eso? Ustedes me secuestraron. Yo estaba con mi hermano y Adri. Mi hermano Timo. Y ahora aparece aquí. Escúchame. ¿Tú eres hermana de Timo? Sí, mi hermano Timo. ¿Tu hermano Timo? Pero ese es un niño rata. ¿Cómo va a ser tu hermano ese niño rata? Él es muy fuerte y va a venir a rescatarme. ¿Tú crees que ese tontito va a venir a salvar tu vida? Pues sí, va a venir. Escúchame. Se van a arrepentir, se arrepentirán de todo esto por atraparme aquí. Estás muy equivocada. Mira, he averiguado tu nombre. Y te llamas Samita, ¿cierto? Eh, sí, ¿por qué no sabes? Bueno, pues ahora eres toda mía. Y todos los poderes que tú tienes van a ser míos. No, no nos van a tener. Escúchame. Timo, 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 Timo. Escúchame. Estoy preocupada por tu hermano. Mira, mira, mira. Mírame a los ojos. Mírame extremadamente a los ojos. Los prosinos. ¡Nunca! ¡Te renden! ¡Nunca! ¡Te renden! ¡Nunca! ¡Te renden! Escúchame. Mi hermanita, la vamos a salvar. ¿Sí o sí? ¿Vale? ¿Sí o sí? Esta hacha. Mira, es que esta hacha. Mira, con eso lo vamos a reventar, pero muy fuerte, ¿eh? Escúchame. ¡Cierto! Primero tenemos que buscar información en el pueblo. A ver si alguien ha visto algo, ¿vale? ¡Ahí golen, ahí golen, ahí golen! ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está, dónde está? ¡Acá, acá, acá! ¿Dónde? Ok, golen, mira. Pensé que era este. Bueno, este. ¡Policía, policía! Ya está, ya está. ¡Policía, policía! ¡Señor, golen! ¡Espera, espera, que no lo veo! ¡Señor, golen! ¿Qué pasa, oye? ¿Qué pasa? Escúchame. Escúchame, señor. ¿Usted ha visto a una niña con una vocecita un poco particular? Un poco... ¡Cierto! Un poco curiosa. ¿La ha visto por ahí gritando ayuda? No, me parece que no he visto nada, ¿eh? ¡Adiós! ¡Oye! ¡Señor, señor! Y así nos dejó. ¡Así nos dejó! ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor, señor! ¡Vale, ve, ve, ve! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡Te sigo, te 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 sigo! ¡A ver, a ver! ¡Señor, señor, señor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, usted de pronto con sus oídos superpoderosos... ¿No has escuchado a una niña gritar ayuda? Así, una vocecita super... No sé. ¡Sí, sí, sí! ¡Aparte tiene un traje de pingüinito también, igual que yo! Vale, a ver, voy a pensarlo, démelo un segundo. ¡Se me pisa, se me pisa, se me pisa! ¡Ojalá que sí! A ver, a ver... No, me parece que la información la tiene el señor de la tienda. ¡Buena suerte, adiós! ¡Para la tienda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ale! ¡Vamos a rescatarla porque los brocitos nunca...! ¡Te rinden, compañero! ¡No puedo hacer nada que mi garanta va a explotar! ¡Ah, la mía también! ¡Escúchame, señor de la tienda! ¡Escúchame! ¿No habla o qué? Oye, háblale tú porque no habla, ¿eh? ¡Señor, o sea, de qué le pasa en la boca! ¡Escúchame! ¡Ale, cálmate, cálmate! ¡Escúchenme! Si vienen a buscar lo que creo que ya vienen a buscar es justamente acá lo que ustedes necesitan buscar porque aquí van a encontrar lo que ustedes están buscando. ¡Madre mía, qué trabalengua acaba de decir ese señor, compañero! ¡Escúchenme! ¡Atrás de la casa de Mora está lo que buscan! ¡Ale! ¿Escuchaste? ¡Pero ha escuchado todo muy bien! ¡Vame, dale, 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 dale! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tienes la casa de Mora! ¡Pero rápido, compañero, pero vuela, vuela, vuela! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A ver, tenemos que buscar algo raro, eh! ¡Algo raro! ¡Me parece que hay que subir por acá! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Por dónde? ¡Hay que subir un poco por arriba, por la parte más alta de todo esto! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pero a ver, compañero, por dónde te fuiste! ¡Por ahora! ¡No me lo creo! ¡Ale! ¡Ale! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven ahora mismo! ¡Ale, ven ahora mismo! ¡Ya te vi, compañero! ¡Pero a ver, compañero, que sí te me osas! ¡Ale! ¡Ale, pues, a ver, a ver! ¡Ale! ¡No es momento de risas! ¡A ver! ¿Qué es eso? ¡Compañero! ¿Qué es eso? ¡Dime, dime de lo que quieres! Hace mucho tiempo estaba... Hace mucho tiempo estaba que usaba esta hacha, ¿eh? ¡Hace mucho tiempo estabas que usaba la hacha! ¡No, no, no, no! ¡Ale, no, no, no! ¡Corre, espampo, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ay, me puse cualquier cosa! ¡Spampo y ahí está! ¡Ale, ven! ¿Qué acaba de pasar, compañero? Pues que, a ver, hace mucho tiempo que no peleo y... ¡Madre mío! ¡Cómo que los acaban! ¡Ale, ataques! ¡Ale, ataques! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, que te pego aquí! ¡Ale, que te pego aquí! ¡Ale, me parece que te he pegado un poco a ti, eh! ¿Me perdonas? Compañero, como que sentí tu H en mi espaldita, eh. ¡Sí, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡No me lo creo! ¡La estoy viendo, compañero! ¡Ale, ven! ¡Ale, ven! ¿La estás viendo? ¡La veo, la veo, la veo, la veo! ¡Vale, dale, dale! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Famita! ¡Famita! ¡Vendría! ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Te voy a salvar! ¡Pero, espérale, espérale, espérale! ¡No! ¡Sammy! ¡Te voy a salvar, vale! ¡Confía en mí! ¡No vayas a saltar! ¡Espera! ¡Espera! ¡Te vamos a salvar! ¡Confías en mí! ¡Confía en ti, hermanita! ¡Cuando te diga tres, vas a saltar, ¿vale? ¡Cuando te diga tres! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué están haciendo, niños? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Compañero, tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Cómo que yo puedo? ¿Qué puedo? ¡Ay, hermano! ¡Tú puedes! ¡Dale, Kino! ¿Cómo? ¿Que yo puedo hacer qué? ¡Mírame, niño! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué hace usted, señor? ¿Cómo que mira a mi niño? ¿Qué hace aquí, niña rata? Mira, es fácil y sencillo. Si te derroto yo, me quedo con tu hermana, con Ale y contigo para sacarles todos los poderes y jamás podrán volver a subir videos. Y si tú me ganas, te dejo a tu hermana libre. Pero, pero... ¿Cómo? ¿Usted qué está hablando? Oye, chicos... ¡Compañero, por favor, hazle algo! Chicos, yo no voy a poder contra ese señor, ¿eh? ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú tienes muchos poderes y eres muy fuerte! ¡Tú puedes! ¡Sí! Escúchame, mi hermana me acaba de decir que yo puedo y tú no vas a poder contra mí, ¿eh? ¡Te lo digo yo, eh! ¡En la cara! ¡En la cara! ¿Qué es ese señor? ¡Uno, uno! ¡Carisi! ¡No, no, es que hay una magia! ¡Empecemos! ¡¿Con qué?! ¡¿Cómo que empecemos?! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto no va a ser fácil, eh! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Lo voy a hacer por ustedes! ¡Dale, Timotup! ¡Ay, le estaba pegando con la mano! ¡Le estaba pegando con la mano todo el tiempo! ¡Tiene poderes! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí, no eres tus canales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nosotras vamos a ganarte! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra manzana! ¡Otra manzana! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma, niño rata! ¡Toma! ¡Toma, Timotup! ¡Toma, Timotup! ¡Vamos, vamos! ¡Derrótalo! ¡Timo, no puede tú! ¡Puede tú, puede tú, puede tú! ¡Linda, te ve! ¡Ey, ey! ¡Chicos, voy a ganar por ustedes, eh! ¡Les voy a dedicar esta victoria! ¡Voy a ganar, Timotup! ¡Toma, mamá! ¡Toma, toma, toma, y toma, y toma, y toma, y toma! ¡Puede, puede, puede! ¡Ay, Dios mío, me caí! ¡No! ¡Chicos! ¡Compañero, no vayas a morir, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Haganme un poderoso hasta allá con ustedes, chicas! ¡Estoy en una mina! ¡Estoy en una mina sin sentido! ¡Acá estoy! ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡No te dejes ganar! ¡No! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Espera! ¡Garamos! ¡Sigo en la mina! ¡Me caí en la mina de nuevo! ¿Me pueden llevar por...? ¡No, vamos a ayudar! ¡Mira! ¡Lo derrotaste! ¿Cómo? ¡Me... ¡Ah! ¡Cabar! ¡Samita! ¡No, pero! ¡Ale, sube la con superpoderes, por favor! ¡Ah, no, ya subió! ¡Híjole! ¡Lo derrotaste! ¡Chicos! ¡Hemos ganado contra el monstruo! ¡Espera, me quito la máscara! ¡Sí! ¡Hemos derrotado al monstruo! ¡Pero lo más importante es... ¡Samita! ¡Hermanita, Samita! ¡Dime, hermano, Timu! ¡Te hemos salvado! ¡Ahora sí, vámonos para casa! ¡A hacer un brazier! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!